Señoras y señores, este es el espectáculo del señor Alex Vázquez. Primero que todo, muy buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Con ese ánimo. Hace tiempo que no venía, desde agosto. Mi última presentación aquí fue en agosto. De ahí, gracias por ver, me salieron altas pegas. Empecé a trabajar en empresas grandes. Me acostumbré a cobrar. Me pagaban un millón seis. Y apagaban un millón ocho. Un millón dos. Estaba acostumbrado. Llegué a la red, en un rato me quitaron la costumbre. Pero, pero, pero. Oye, cuando uno los saluda, tiene que ser con ánimo, ¿verdad? Porque imagínate, esta cuestión del humor es re delicado, ¿no? Es como el cantante, el cantante bueno y canta, el que quiere los cuches, el que nos lo manda a la mierda, ¿cachai? Pero el humor, el humor tiene que ser así con fuerza. Por ejemplo, si yo saludo buenas noches, usted, buenas noches. Imagínate cómo va a contar un chiste así con ese ánimo, imagínate. Había una vez un pingüino. Estaba en una roca ahí. Llegó un albazo. Fómela, güey, no tiene brillo. Ahora si yo pregunto, ¿cómo están ustedes? Y todos me contentan bien. A mí es como que me metan un petardo en la cueva. Y esto dura hasta mañana, güey. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, pues viste que es encachado. Entonces uno se tira y va contando. Es bonito reírse, güey. Siempre ríanse, güey. Siempre. La risa, antiguamente los abuelos nos decían que la risa abundaba en la boca de los tontos. No, señor. La risa abunda en la gente alegre, güey. Cágate la risa, güey. Ríete, güey. ¿Qué güey? Cágate la risa, güey. Ríete. Yo sé que muchos de ustedes están sin... Hay algunos que están sin trabajo. Tienen problemas. O una ha peleado con la polola, ha peleado con su señora, ha peleado con su mariconcito. En fin. ¿Cachai? Pero aquí venía a reírse. Cágate la risa, güey. Siempre ríete, güey. Hay algunos que no tienen trabajo. Cágate la risa, güey. Si no tenéis trabajo hoy día, mañana encontrar. Si no tenéis mañana, a los otros. Si no tenías el otro día, persevera, güey. Persevera. Persevera, güey. Hasta que cumpleaños 90 años, no te contraten ni un güey. ¿Cachai? Pero siempre cágate la risa, güey. Porque esta cuestión del humor ahora ha evolucionado. Caleta, caleta. Ya no es como antes, cuando uno contaba chistes blanquitos. La gente, ay, puta que bueno. Hay que tener cuidado, güey. Los chistes ahora no le... A la gente no le gusta la hueá sana. Nada. ¿Tú viste lado del cantinero? Me quedaron mirando y esa hueá, ¿achai este hueón? ¿Cachai? No se rieron. Mira, te voy a contarte otro chiste, pero blanquito. Blanquito. Mario Moreno Cantinflas. Entra a la parroquia del pueblo. Entra a la parroquia del pueblo. Entra a la parroquia del pueblo. El cura lo saluda. Buenas tardes, hijo. Buenas tardes, padre. ¿Vienes a confesarte? No, padre, vengo a reclamar. ¿A reclamar qué cosa? No hay derecho, padre. Uno se levanta así como quien dice temprano. Y se viene acá. Y viene aquí uno en la buena, a ponerse en la buena con el señor. Y no hay derecho, padre, me roban la bicicleta. ¿Qué cosa te pasó? Que me robaron la bicicleta. ¿Y qué culpa tengo yo que te hayan robado la bicicleta? Padre, que no estamos en la casa del señor. Que los diez mandamientos nos dicen, no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ay, hijo, padre, ya me acordé donde dejé la bicicleta. ¿Cachai? 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 No se ríen porque es blanquito, pero ponle la grosería y el doble sentido. Llega una monja al hospital a visitar al enfermo. Buenos días, hijo, ¿cómo amaneció? Como las hueas madres. Uy, con ese vocabulario, el pico también va a mejorar. ¿Cachai? ¿Eso no les gusta? ¿Eso no les gusta? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Y te dais cuenta que la cuestión... ¿No? ¿Te dais cuenta que uno no sirve para contar chistes sanos? Además, con esta cuestión de la televisión, gracias al señor, me ha tocado viajar a hartas partes. Estuve en el sur. Salí fuera de mi país y me fui a Brasil. ¡Qué bonito Brasil, güeyón! ¡Qué impactado con esa tecnología en Brasil, güeyón! Una mulata, güeyón, de mierda, güeyón. ¡Pita, güeyón! Yo haciéndome el lindo ahí. Saludé a una. Hola. Uy, ¿cómo estáis? Bien. Yo no hablo muy bien el portugués, pero ellas hablan perfecto. Y me dice... Le pregunto yo, oye, ¿a qué hacen el amor a la oscurita? A la oscurita, a los monaguillos, a los trailes, a los bispos, a todo. Le dije... Oye, ¿me dejarías darte un beso en lo oscurito? No, mejor dámelo en la boca. Eso no lo entendí. De verdad, yo no lo entendí, en serio. Porque hablar portugués podía hablar y es re fácil, güeyón. Por ejemplo, ¿sabes cómo se dice cada partidura al medio? Camino de piojo. ¿Qué sabés? Árbol. Eucaliptus. Supositorio. Chupete trasero. ¿Qué sabés? ¿Cómo se dice, por ejemplo, quiero ir al baño? Estoy que me meo. Y uno se ríe, güey, 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 se ríe. Por ejemplo, ¿cómo se dice calzoncillo? Amaca tu bola. ¿Cómo se dice calzón? Amaca tu sapo. ¿Cachai? Y uno se ríe. ¿Cachai? ¿Qué sabés? Aprendí tantas cuestiones. Ahora, con esta cuestión del humor, hay que tener mucho cuidado también. Ahora, tú sabés, ya no se puede molestar al cojo, no puede molestar a los guatones, no puede molestar al... ni menos al cojo, pues, güey. Ni menos a los gays. Por ejemplo, mira, a mí no me gusta molestar a los gays. Para nada. Pero hay chistes, güey, que son buenos, güey. Para esto hay que transformarse, ponerlo bien. Maestro, tírame un antro gay. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Te dais cuenta, güey, cuando escucháis esa música, te florece el maricón que hay adentro, güey? No, hay hasta, güey, de gay que cagáis de la risa, güey. Por ejemplo, el gay que va a visitar a su amigo gay a un departamento. Estaban enojados y se querían poner en la buena. Y el otro lo invita para que haya conocido el departamento. Llega al departamento y golpea. Todavía dentro se escucha. ¿Quién es? ¿Soy yo la chuchi? Abre la puerta. ¡Hola! ¿Cómo estás? Pasa, este es mi depa. ¡Ay, qué bonito tu depa! ¡Ay, qué bonito tu cuadro! Mira, mira ese juego del cielo, la pintura le hace juego. ¡Qué lindo! ¡Ay, mira esa alfombra! ¡Qué linda que es! ¡Es hermosa! De repente pega un grito, pega una mirada para abajo y pega un grito. ¡Ay! Que le quede claro una cosa. Es solamente teatro. ¿Ya? Uno está personificando esta cuestión del gay. Porque hay mucha gente que queda mirando. Yo, yo voy a dejar esta cosa bien clara porque la otra vez lo hice en otro canal y a la salida me estaban esperando como 40 hueones afuera. Menos mal que soy bueno para correr, me arranqué de tres. Y uno, y uno me dijo que si me quedaba con él en la noche me regalaba este celular. No pasa nada. Así que ahora vengo con mi iPhone. Pega la mirada para abajo y grita. ¡Ay! ¿Qué te pasó? Le dice la otra. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que es eso? Ahora, es una perra. Si ya me di cuenta que es una perra. ¡Ay! Y así nació. ¡Ay, qué lástima! ¿Y cómo se llama? No tiene nombre. ¿Y por qué no le ha puesto nombre? ¿Y para qué? Si cuando lo llame no va a venir. ¿Cachai? Y uno se caga la risa, hueón. Uno se ríe. ¿Cachai? Como el niño llega a la casa y le dice al papá ¡Papá! ¿Qué te pasó, hueón? Ay, en la escuela hay un niño que me dice ¡Maricón! ¡Pues pégale! ¡Ay, es que es tan lindo el hueón! Entonces uno se ríe con esa cuestión. El papá que llega enojado a la casa, llega enojado y llama a su hijo ¡Felipe! Y sale Felipe de la pieza corriendo. Sí, papá, para que soy bueno. ¿Por qué me llamas? Mira, hijo, me he enterado por mi amistad de que tú eres gay. Efectivamente, papá, yo soy gay. ¿Y por qué no sacas al hombre que tienes adentro? ¡Pablo, papá, ya te vio! ¡Dale! Muy buenas noches, muchas gracias.